15B2295, estamos en un SEAT Córdova model 2009 presentada en esa parte delantera dañando cofre, marco redador, faros fascia, salpicaderas presentada en un cristal toldo salpicaderas a la derecha también con daño y derradiadores con daño pared de fuego soportes de motor transmisión con daño sensores de oxígeno no cuenta con aceite bastidores aparentemente en buenas condiciones continuamos con el cosado arteral Izquierdo Rines de aluminio con tres cuartos de vida en llanta Cuartas con daño Taldo con daño Rineso presenta daño Bien, si importa que juega, aparentemente sin daño Fascia con algunos detalles en fascia Bien, sobre la derecha Presenta daño Presenta abolladuras Trasera y lienzo con daño Trasera y lienzo con daño Trasera dañada Presenta daño Taldo Puerta con detalles en Daño extribo Daño en puerta también Derecho Vidres eléctricos No presenta daño en el volante ni en el tablero En transmisión estándar Seria original de agencia Trasera se entera en buenas condiciones Y ya tenemos Hacemos completos En toda la refacción Un semana Derecho Fuebra Esmeralned Além de Times Esmeralda Gracias.